¡Gracias! Me llamo Pepe. Estoy perdido. Vivo en Barrio Los Tilos. Mis dueños ofrecen recompensa. Si me ves, llamá al 358-411-2629. Doy en adopción responsable gata de un año y perra de 7 meses, castradas. Llamá al 358-681-61. Gratificará devolución de monturas de equitación hechas a medida y otros equipos. Llamá al 358-5092-282. Gratificará devolución de Cala, perdida en zona Plaza Cabrera, castrada, collar rosa. 358-4839-151. ¡Gracias!